este es un vídeo para crear un e-mail para tu website para eso vamos a entrar al cpanel y yo voy a entrar por este website que es el primero ustedes deberían de poner deben de poner el su nombre de su website y si panel den enter y aquí vamos a ingresar nuestro username y nuestro password estoy ingresando el password y ya estoy dentro de mi cpanel o del panel de administración de nuestros websites y vamos a hacer clic aquí donde dice meón y aquí donde dice email accounts y en este en esta página es donde vamos a crear nuestro email puntocom que es el que lleva el nombre de nuestro website vamos a abrir esta ventana y aquí van a aparecer todos los nombres de los web sites que tengamos con esta compañía y aquí aparecen todos los que yo tengo con hostgator y ahorita voy a crear uno para esta p por trading punto net que es este les voy a mostrar aquí abajo donde ya tengo creados aquí está ya tengo tengo dos creados que que vine y los crie antes que es lo urdes de me creando un website puntocom y este que es mani mani a estar por traer en punto net ok entonces el que voy a crear ahorita ya tengo el destaque por traer en punto net el que voy a crear es el de bolsadevalores us puntocom sí porque ya tengo para el otro que estaba queriendo creado que bolsa entonces voy a crear para este bolsa de valores y es punto punto com voy a hacer lo urdes m lourdes lourdes m at bolsadevalores us puntocom y voy a ingresar un pasgo y lo voy me están pidiendo que lo reingrese ustedes también deben de crear su propio pasgo y aquí vamos a hacer clic donde dice crie y acá y aquí me está diciendo que la cuenta ya está creada ya se ha creado y como se creó el email es lourdes m at bolsa de valores u s puntocom y ya me lo puso aquí abajo junto con los demás que ya tengo creados y es lourdes m a bolsa de valores u s puntocom y eso sería todo por ahora como ya ha sido creado ya puedo salir puedo regresar a home y eso sería todo así se crea un email puntocom para nuestro website para cada uno de nuestros websites esto sería todo por este vídeo en el próximo vídeo les voy a mostrar donde se checan estos emails nos vemos en el próximo vídeo